Me largo caminar andando siempre por el mundo El tiempo no ha parado ni un instante ni un segundo Y veo pasar los días de invierno a primavera Cantando por la vida soy feliz a mi manera Sé el que me pregunta siempre que te muerda Hoy le contesto que adivine vos me senté Si llevo la alegría prendida en mi sonrisa Si llevo en mi garganta la bandera de mi patria Soy del pelo Señor Soy del pelo Señor Soy del pelo Señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Soy del pelo Señor 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 ¡Qué viva Perú, qué viva Perú! ¡Qué viva Perú! ¡Qué viva Perú! ¡Qué viva Perú! ¡Qué viva Perú! El arco va a vinar andando siempre por el mundo El tiempo no parado ni un instante ni un instante El arco va a pasar los días de invierno y mavera Y cantando por la vida soy feliz a mi manera perfecta Usted que me pregunta siempre que de dónde venga Yo hoy le contesto que adivine por acento Si llevo la alegría rendida en mi sonrisa Si llevo la amiga canta la bandera de mi sonrisa Soy de Perú, soy de Perú La tierra donde puso Dios la famosa Soy de Perú, soy de Perú La tierra donde puso Dios la famosa Dios las cosas más hermosas Soy de Perú, soy de Perú Soy de Perú, soy de Perú La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Soy de Perú, soy de Perú, soy de Perú Son las cosas más hermosas París